Salen las palabras Salen de mi boca sin sonido Una aventura que creía En una frase que te quiero Sabes quién soy yo Muchas coincidencias y te quedaste sin palabras Y por ese error las estrellas voltearon lo que vi Me conoces más que yo Y me recuerdas que sin ti soy yo Ser yo Muchas coincidencias y te quedaste sin palabras Y por ese error las estrellas voltearon lo que vi Me conoces más que yo Me recuerdas que sin ti soy yo Vuelvo a ser 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 yo